Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos, a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, por Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. Siempre haciendo comunicación con grandes invitados y por supuesto hoy no es la excepción, me hago acompañar de manera virtual por Claudia Ruiz, quien es la directora de deportes, mercadotecnia, PIA o relaciones públicas y toda la parte que tiene que ver con prensa, una agencia muy exitosa que se llama Atletas MX, la cual, ahorita nos va a explicar con detalle, Clau, se dedica a la representación de grandes artistas, de grandes artistas del mundo deportivo, la natación, como lo es Lili Ibañez, Liliana Ibañez, que es una de sus universidades, una deportista, una nadadora estupenda, como es Paola Espinosa, y ya nos irá comentando con lujo de detalle, Clau, a quienes más representan. Clau, bienvenida, Lili, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Pues muchas gracias por la invitación, por interesarte en hablar de este tema tan interesante, que es, bueno, que a mí me apasiona, que son los atletas y es la mercadotecnia y son los medios. Es tu mero mole, Clau. Y también gracias a Lili por aceptar la invitación. Así es. Lili, gracias. Muchas gracias a ambos por la invitación. Y además de ser una estupenda deportista y nadadora, Lili, eres el bien, como pez en el agua, valga la expresión contigo en los medios de comunicación, ya te he visto tus participaciones y lo haces muy bien. Pues fíjate, Carlos, que más que en los medios de comunicación, ha sido una experiencia padrísima en más bien comunicar el mensaje de que nunca, por más que difícil que sea una situación, nunca debes rendirte ante una meta y que luches por tus sueños, que es más que nada de lo que hablamos en nuestro programa de YouTube, Margarico y yo, que se llama Un café con Lili Marga. Son charlas de mensajes motivacionales, inspiracionales, no tanto comunicativas porque no son como clases, sino son experiencias propias que nosotras hemos vivido. Buenos mensajes. Sí, en carne y hueso, dentro y fuera del agua, eso sí. O sea, no es de natación específicamente. Sí abarcamos muchas experiencias del deporte, pero son muchas experiencias personales, de estudiantes, sobre alimentación, sobre fuerza mental, sobre mindfulness y todos los, a lo mejor, pequeños tips que le puede servir a la gente en esta época de pandemia. Así es. Carlos, ¿qué te parece si entramos en materia? ¿Cómo te decides después de tener una gran experiencia trabajando con el profe Nelson Vargas en toda la parte deportiva? ¿Cómo te decides en un momento dado para emprender tu propia agencia Atletas MX y qué es exactamente lo que hace? Pues mira, la agencia nace independientemente de lo que fue mi carrera con el profesor. Yo trabajé varios años en la CONADE y muchos atletas se me acercaban a decirme, oye, Claudia, pues necesito tal situación. Oye, se me acerca una persona y me dijo que me quiere apoyar, pero no sé cuánto valgo, no sé qué pedir, no sé cuánto pedir. Oye, me están pidiendo una conferencia motivacional, pero no sé cómo hacerla. Entonces ya cerrado el sexenio de aquella época, pues me decidí a hacer una agencia, ¿no? Yo veía la parte de medios, otra persona veía la parte de marketing, pero con el paso del tiempo acabé absorbiendo todo y la verdad es que es un mundo muy apasionante, es algo que me encanta ayudar a los deportistas, ver otro lado que no es gobierno, ¿no? Sino que es la iniciativa privada y ayudarlos a encontrar otro camino, porque más allá de la alberca, de las pistas, de las canchas, ellos tienen mucho que dar a la sociedad y más en esta época, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo en donde la gente necesita ejemplos positivos, ejemplos que motiven, ejemplos que te digan que aunque hay tiempos difíciles, siempre si trabajas, te esfuerzas, si tienes paciencia, vienen los buenos resultados, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz de dedicarme a esto del Sport Marketing, es una agencia de Sport Marketing y feliz de aprender diario con ellos y ellos de la agencia y estamos creciendo y así ya llevamos pues ya algunos años, del 2006 para acá y feliz de tener talentos como Lili. Felicidades por la foto que tienes, que esa foto es histórica, ¿no? A ver, platíquenos un poquito, Lili, de qué se trata esa foto. Está padrísima. Ese fue el final de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, donde obtuve nueve medallas, cinco de oro, dos de plata y una de bronce, la mejor actuación de un deportista en esos centroamericanos y definitivamente esa foto yo me la saqué sin querer en una casi casi selfie y le dio la vuelta al mundo después de eso. Y hoy por hoy es icónica. Sí, no, y además un gran recuerdo de esos juegos. Claro, a ver, yo soy, ¿quién te gusta? Un deportista, un boxeador, un nadador y necesito exactamente tú lo que tú mencionaste al inicio de la charla. Necesito alguien que me represente, un manager que vea toda la parte de comunicación, toda la parte mediática, la parte de merchandising, de promoción, de conferencias motivacionales, de liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo como deportista? Y de tu lado, ¿qué es lo primero que haces, Claudia? Pues bueno, mi primer consejo es que vean su nombre como una marca, que se construyan como una marca, el personal branding, que es súper importante para que ellos sepan cómo venderse, ¿no? O qué tienen que ofrecerle a la gente. También necesito saber desde qué punto de vista los puedo promover, porque hay atletas, pues no todos son iguales, eso definitivamente, cada uno tiene su personalidad. Hay unos que les gusta hablar, otros que no les gusta hablar, unos que suben todo el tiempo en redes, otros que no les gusta. Primero tengo que analizar el tipo de atleta que es, personalidad, y pedirles si tengo reglas que les pido cuando ingresa algún atleta, que primero es la comunicación, el tener una comunicación permanente, exactamente, es básico, para ser los primeros en poder tener una estrategia, y no enterarme por los medios o por las redes, sino poder ayudarlos. En segunda, que sean personas de buena conducta, sí que cuiden mucho su nombre, su imagen, que si vamos a tener una en revista, chequen desde si estoy peinado, si estoy despeinado, qué tipo de vestimenta es, cuáles son sus mensajes clave, es todo un estudio el que hacemos con cada uno, para que tengamos... Final de cuentas, perdón, Clau, ¿se convierte en ellos que son personas y grandes deportistas, se convierten en un producto? Exactamente, en un producto y en su propia marca, su nombre de su marca. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos, porque más allá de nosotros construirlo, un atleta prefabricado no convence, a la gente no le llega. Entonces, sí tiene que ver mucho con su personalidad, y lamento decirlo, pero hay atletas hechos para esto, y hay atletas que por más que lo intentamos, a lo mejor no les nace, entonces, sí depende mucho de la personalidad, pero lo primero que empezamos es por construir su nombre, que es su marca, y a partir de ahí hay todo un universo de posibilidades. Ahora, deseo ser un deportista, insisto, un nadador, ya con cierta trayectoria, con cierto éxito, mostrado por lo menos a nivel nacional, ¿cómo funciona? O sea, tienes que ser para yo acercarme a un plato, necesito ya tener cierto prestigio a nivel deportivo. ¿Cómo funciona? Pues es importante tener resultados, ¿no? Aunque hoy también las marcas lo que buscan es gente que sea ejemplo, gente que sea, que le dé valor a su marca, que le dé prestigio, entonces a lo mejor puede ser un atleta que no es medallista olímpico, pero su esfuerzo diario, su disciplina, cómo lo muestra, llega a ser atractivo para las marcas, ser el mejor en su disciplina, sí obviamente ayuda a tener resultados, pero también me han buscado muchos papás y atletas que van empezando, y que dicen, oye, yo quiero ser como Paula Espinosa, yo quiero ser como Lili, yo quiero ser como Oscar Valdés, ¿no? Entonces empezamos a darles cursos, donde en esos cursos les dices cómo puede empezar a crear su propia marca, y entonces si tienes redes, cuida esto, cuida lo otro, el contenido es lo que hoy las marcas están comprando, más allá de una trayectoria, ¿no? Entonces si tienes un buen contenido, corredores de cada fin de semana tienen sus propios sponsors, ¿no? O tienen forma de costear sus viajes, ¿por qué? Porque tienen contenido que ofrecer, y son ejemplo, y son referencias de prestigio para la marca, entonces sí ayuda, pero todos tienen ese perfil que a la gente le puede interesar, si sabes hacer contenidos, y eres atractivo para las marcas, y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando del contenido, ¿no? Básicamente. También, también los apoyas en esta parte, Clau, para desarrollar precisamente los contenidos mediáticos o en redes sociales. Sí, 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 te digo, empezamos por la capacitación, también estamos pegados a ellos, hoy creo que también los deportistas tienen este lado de responsabilidad social, ¿no? Que nos está exigiendo el planeta, que nos está exigiendo el género, que nos está exigiendo muchos temas, en los que a lo mejor no eres medallista, pero puedes dar tu opinión del día del agua, el día del planeta, entonces se les empieza a dar ese perfil para que dicen, ¿qué puedo publicar? Ya me cansé de publicar lo mismo. Bueno, pues les damos asesorías de qué temas son atractivos, de qué pueden opinar, y cómo opinar, ¿no? Exacto. No, 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 no es nada más. El qué y el cómo. El qué y el cómo. Por eso te digo, los patrocinios son una moneda, ¿no? Del lado del patrocinio, el que patrocina y el patrocinado. Pero el rey es el contenido, entonces el patrocinador te hace la activación, el atleta es el personaje, pero si tienes un buen contenido, eso es lo que ayuda. Y así empezamos con ellos, ¿no? Este, a enseñarles cómo y el qué. Luego, ¿cómo es tu acercamiento en primera instancia con precisamente con las empresas patrocinadoras? Se me ocurre pensar en un Espido, por ejemplo. Mira, al principio, te voy a decir que cuando absorbí todo y me empecé a capacitar, empecé a conocer a la gente experta en esto, pues sí necesitas tener tu cartera de relaciones, ¿no? Este, porque es muy difícil mandar un mail y que te hagan caso. Las relaciones son todo y tú lo sabes mejor que yo. Las relaciones públicas son todo. Entonces, a lo largo de estos más de 10 años, lo que ha pasado es que, pues ya tenemos esas relaciones con las marcas, ya podemos ofrecerles, y una marca te lleva a una agencia, y una agencia te envía, te lleva un contacto, y es un mundo las relaciones públicas, ¿no? Entonces, si tengo atletas que me dicen, oye, yo quiero esta marca, pues sí tocamos la puerta, pero siempre existe una referencia que, con la que ya trabajamos, por eso es bien importante que, aunque ellos son, nosotros estamos atrás, pero ellos también son nuestra marca, ¿no? Entonces, si hay un mal manejo, pues también va nuestro prestigio de por medio. Entonces, a lo mejor, por eso hemos dejado de trabajar con ciertas personas, con ciertas marcas, porque, porque sí todo va de la mano, y si, ¿cómo llegamos ahora? Si son relaciones, si es una cartera, también haciendo una, una carpeta, en la que puedas decirles, oye, pues los beneficios que tienes son esto, el otro, un atleta te puede dar, una proyección más allá de un logo, ¿no? Porque a lo mejor antes estábamos acostumbrados en que, ah, bueno, es Nike, con que salga Nike, no, ya Nike tiene su campaña de mujeres, tiene su campaña de, de integración, oye, pues que salga tomando Gatorade, no, hoy Gatorade ya también busca otro tipo de contenidos. Así es. Lo que les enseñamos eso son las historias de éxito que tenemos, los perfiles de cada uno, qué les puede ofrecer. Hoy la situación está muy difícil también, ¿no? Con esto de la pandemia, pues los, los presupuestos o se cerraron, o están reservados, o están viendo si el próximo año lo hago o no. La incertidumbre de Juegos Olímpicos, porque trabajamos con deportistas amateurs, más que nada. Entonces, ¿quién certeza? Pero hoy no tenemos calendarios de competencias. Entonces, sí está complicado hoy los patrocinios, pero no imposibles. También me da gusto que marcas me digan, oye, ¿cómo ayudamos a los chicos? ¿No? Oye, ¿qué nos propones? No tengo dinero, estoy a punto de cerrar, pero ¿cómo podemos ayudarnos? Entonces, buscas esquemas, esquemas de comisiones, esquemas de conferencias, esquemas de, que van más allá del patrocinio normal. Creo que esta pandemia también nos está ayudando a renovarnos, a reinventarnos, y en eso estamos. Pero, ¿cómo llegar a las marcas? Pues, si tienes que llegar con un perfil definido, ¿qué le ofreces? ¿Desde dónde ellos pueden ver a un atleta? ¿Y cómo les puede reedituar? Porque también las marcas lo que necesitan es prestigio, y los atletas te lo dan automáticamente. Lili, ¿qué te parece si nos platicas un poco de tu trayectoria tan exitosa como narradora? Porque seguramente habrá mucho interés, es por conocer más detalle, ¿dónde has participado? Si vas a participar, toda vez que, si ya es que se abren las, las, mediadas del 2020, si estás entrenando para ello, ¿qué has hecho a lo largo de tu trayectoria, Lili? Pues, ha sido un, todo un camino, desde chiquita, este, empezar por ser la verdad más rápida de México, a los 15, 16 años, y después mantener ese título, pero después, pensar en algo más grande, ¿no? Las Copas del Mundo, del año 2018, marcaron mi vida, en cuanto a, ser finalista de Copa del Mundo, competir contra las mejores del mundo, y darme cuenta que, pues que, no solo estaba compitiendo contra ella, sino que era parte de, de esta élite mundial, es algo que marcó mi, mi carrera, y, y pues decirte que, que una parte que ha, también marcado mi carrera, en cuanto a crecimiento personal, crecimiento deportivo, fue cuando toqué la puerta de Atletas MX ahí, creo que mi carrera, fue como de, eh, no sé si, quisiera explicarte lo de la mejor manera, pero como que le, encuentras el camino que quieres, y encontré, como que un link, entre mis sueños, y dónde estaba, ¿no? O sea, en el carril indicado, literalmente. exacto, creo que antes, eh, pensaba que yo podía con todo, y quería luchar contra todo, iba sola, y entonces descubrí que, eh, uno como atleta, tiene muchísimo que ofrecer, y hay muchas, no solo, no solamente marcas, sino nos vamos a algo, tan básico, como lo que acabamos de hablar, de un café con Lili Marga, que es un programa de YouTube, en el que yo tengo algo, que es un mensaje de mi vida, junto con Marga, y quiero que llegue a millones de personas, y pues acabamos de terminar el capítulo número 12, en TV4 Guanajuato, que, me parece que llegó a 2.5 millones de guanajuatenses, más los muchos millones de personas que llegó online, entonces, este tipo de cosas, eh, las labores altruistas, los sponsors, las conferencias motivacionales, todo esto, ha marcado mi carrera, dentro y fuera del agua, pero creo que dentro del agua, todo esto me da motivación, entonces, este, pues, después de las copas del mundo, me di cuenta, que era parte de la élite mundial, y que, esos resultados, no nada más me llenaban a mí, sino que llenaban a un país entero, llegué a México, y la gente feliz, niños que me decían, wow, yo también puedo ser finalista mundial, o sea, no por ser mexicano, no puedo, ¿no? Entonces, pues bueno, este, mi carrera ha sido, todo un camino, pero, hoy en día, estoy más que segura, del camino, del carril, que quiero seguir, que es, no solo seguir en la élite mundial, sino, crecer en esa élite, y seguirme desarrollando, dentro y fuera del agua, porque pues, después de, de la natación, también quiero seguir, motivando a la gente. Siempre he pensado, Clau, Lili, que, ustedes como deportistas, y lo mencioné, no erróneamente al inicio de la, de la conversación, para mí ustedes son unos artistas de, unos artistas de, deporte, son verdaderamente increíbles, son importantes, y también mencionó Lili, algo muy interesante, y muy importante, me parece, el tema de, de que muchas veces, por ser mexicanos, Clau, Lili, tenemos ese estereotipo, o ese, incluso, de inferioridad, que culturalmente, se nos ha, programado, y metido en, en la cabeza, y hoy por hoy, a través de mi programa, he sido muy afortunado, porque tengo el, el gran, el gran honor, y privilegio, la oportunidad de conocer a, extraordinarios mexicanos, al inicio, tenían esa mentalidad, un poco de complejo, ese sentimiento de complejo, por ser mexicanos, chaparritos, flaquitos, menuditos, quietitos, con, con rasgos, físicos, autóctonos, yo es un extraordinario, puedo decirte, y decirles muchísimos nombres, y me enorgullece, que gente como Lili, como Paola Espinosa, como Oscar, etcétera, hace muchos años, tuve la oportunidad también, de conocer a varios, deportistas de otras ramas, y gente maravillosa, ¿qué opinas en este sentido, y cómo los ayudas, en un momento dado, en esa parte psicológica? Perdón, totalmente de acuerdo contigo, y ese es uno de los puntos, en lo que nos hemos enfocado, porque muchas veces, pues, me regalan unos tenis, o me regalan un, un, algo, y el atleta es feliz, porque te lo regala, pero dices, bueno, también se cobra por eso, ¿no? Entonces, gente que dice, yo no puedo aspirar a tal marca, pero claro que pueden aspirar, a todas las marcas, ¿no? pero depende de precisamente, cómo te presentes, y cómo te conduzcas, es algo contra lo que yo voy, de que los atletas no se valoren, y sobre todo los mexicanos, y que a lo mejor pienses, es que no vales lo que vale, alguien de Estados Unidos, o un futbolista, yo, yo, varios promotores me han dicho, ¿sabes por qué la materno cobra como los futbolistas? Porque no se valoran, porque no nos cobran como futbolistas, entonces, dices, no, pues, le quito tres ceros, ¿cuándo podrías ponerle los tres ceros? ¿no? Entonces, el regateo también, en mi calas tenis, aparte es eso, de que luego, te sientas como en mercado, pues, tampoco, estamos hablando de, héroes, estamos hablando de celebridades, estamos hablando de atletas que valen, entonces, yo prefiero en ocasiones, dejar ir oportunidades, porque sé que esas marcas, podrían de tener buena voluntad, y de tener, este, otro tipo de visión, ayudar al atleta, más allá de unos tenis, ¿no? O de un, o de una playera, o de un reje de baño, entonces, sí, sí, creo que tiene que ver mucho, con cómo se valoran la autoestima, el cómo se ven, porque también es cierto, tú, lo primero que buscas, que es que el atleta, se siente bien, ¿para qué? Para que proyecte precisamente, el mismo se la crean, ¿no? Que se la crean, totalmente, lo que nosotros buscamos, es que se la crean, y si lo sientas en una mesa, con un director, de una marca, que se crea, que es el mejor de México, y que tiene, la capacidad, más allá de un intermediario, como, como nosotros, que tenga la capacidad, él también, de venderse, de saber lo que cuesta, de saber, porque su esfuerzo diario, ocho horas, que no es, que no lo tienen todos los deportistas, su, su, el cómo inician, son historias bellísimas, que motivan, y que cuando alcanzan esas, esas medallas, después de lesiones, después de frustraciones, después de falta de apoyos, ganan, y se les acerca la gente, que quiere, usar su imagen, bueno, pues es momento, que, que te valores, y cobres, y no te sientas, que porque te regalan, un pan, o te regalan, porque se da, que te regalan, una canasta de pan, y entonces ya quieren esto, u otro, o te regalan un reloj, o te regalan algo, ya, ya hay otras cosas, implícitas, que dices, bueno, porque no apoyas más, al atleta, pero si todo, depende de cómo se ven, y tienes toda la razón, de que se sientan, a la altura de, de un Usain Bolt, porque para eso, son nuestros atletas, ¿no? Este, nuestro Phelps, este, nuestra, bueno, Paola Espinosa, un boxeador, en el boxeo, bueno, no sabes, este, todo lo que he conocido, este, y me encanta que un Oscar Valdés, desde que llegó, pues sabe lo que cuesta, y entonces, si tuvo una marca como Gatorade, desde el 2011, hoy estamos en el 2020, y Gatorade sigue con él, y siguen siendo un ganar-ganar, ¿no? Y no solamente del lado de la marca. Entonces, me encanta que llegue y sepa que, que no se regala su imagen, que no se regala, este, algo que, que puede ser de las dos partes, ¿no? ¿Cómo saber, como deportista, Clau, cuánto valgo, deportivamente hablando, como un, un embajador, o de tal o cual marca? Sí, es difícil tener un tabulador, o sea, sí tienes que estar inmerso en el mercado, por eso la asesoría de agencias especializadas, para que sepas cuál es el tabulador de una campaña. ¿Cómo se tabula eso, Clau? Me parece fascinante, ¿cómo se tabula? Sí es... No quisiera decir nombres, pero un, 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 una nadadora, una clavadista, todo. Sí, sí tienen que ver con, con, cómo han construido su imagen, cuál es el impacto mediático que tienen, qué es, cuál es la, el retorno de inversión que le das a la imagen, no estoy hablando solo del ROI, si me estoy hablando de, de su impacto, de, de otro nivel, este, si un tabulador físico, fijo no existe, ¿no? Pero sí, el día que los atletas sepan lo que valen, y lo cobren, es cuando, hoy nos unifiquemos, porque esa es otra, ¿no? Hoy hay mucha competencia, este, o ahora resulta que cuántos seguidores tienes, y no cuántas medallas tienes, este, ¿no? Increíble. ¿Cuál es tu, o sea, cuál es tu, tu, tu reacción en las redes, cuando el atleta a lo mejor llega cansadísimo, y no tiene para actualizar sus redes, y se va a dormir, porque está peleando el paseo olímpico, ¿no? Entonces, sí, sí está muy difícil hoy, yo sí los, yo sí los promuevo por, por lo que valen, a lo mejor te digo, dejamos ir a oportunidad, luego veo otros atletas que lo toman, y con lo mejor sí tuviéramos más comunicación entre ellos, ¿no? porque la misma marca busca a todos, o sea, pueden estar conmigo, con otra agencia, solos, pero la misma marca se pone a investigar, y los busca, entonces, este, sí depende mucho de cómo construyes tu imagen, sí tus resultados, sí qué impacto mediático tienes, y lo del mercado, porque también a lo mejor te vas muy alto, y sabes que no lo van a pagar, entonces es, es cuestión también de, de ver, ahora sí que son años de experiencia, pero, pero, y hoy en día, sí, ver la situación, porque, te digo, hoy estábamos en un esquema de, ah, no, pues, es tal cantidad, pero a lo mejor la marca te está diciendo, oye, estoy a punto de cerrar, estoy quebrando, no tengo, la gente no está viniendo a mi gimnasio, entonces, ya ves otros esquemas, a lo mejor de comisiones, o sea, una cabina de crioterapia que te vale, un millón y medio de pesos, ¿no? Entonces, este, y que quiere seguir apoyando a los atletas, por la crioterapia, y el beneficio que tienen, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo, mi estado, me compra una cabina? Ah, pues, entonces se retribuye, depende del esquema, este, y la relación que tengas con las marcas, yo, yo, la verdad, Atleta SMX, yo estoy muy contenta, porque, las marcas con las que trabajamos, son de años, no son de una, y siempre repetimos, o siempre regresan, para buscar, qué buenas marcas, son buenas marcas, yo, y tanto extranjeras como mexicanas, y, y hay otras que, pues, a lo mejor fue un mal patrocinio, porque tampoco en esto siempre ganamos, es como en el deporte, a veces ganamos, a veces perdemos, pero, pero, pero te queda la experiencia de, con esta marca no vuelvo a trabajar, o con esta marca, es para tal talento, y no para tal talento, este, pero es un universo, y aparte es un universo que no está saturado, ¿no? no, este, porque hoy hay muchas marcas, entonces, nada más hay que saberles, presentar al atleta, y que los atletas sepan, cómo venderse, cómo presentarse, y cómo, y aparte, no solamente, nos ha tocado atletas, que solamente quieren recibir, ¿sabes? y no es solamente recibir, es también que das, ¿no? Entonces, este, y cómo lo das. Lili, ¿cómo es un, cómo es tu proceso de mentalización, como deportista de alto rendimiento, si, si así se le puede denominar a, a tu especialidad, que es el nado libre, ¿cómo te mentalizas, que estás con chavita, cómo te mentalizas día con día, para tener esa, esa perspectiva de éxito, de triunfo, y de sobrevivir, y, y tener a cuesta, es el gran peso de, a todo un país, hacia, hacia todo el mundo, ser exitoso. Pues, eh, sí estoy chavita, pero, tengo muchísima experiencia, en, en la velocidad, en la natación, y, y pues, en, en ser la, nada más rápida de México, tengo, tienes mucha agua recorrida, ya. Ah, sí, casi 15 años, siendo la más rápida, a mis 16 años, rompí mi, mi primer récord absoluto mexicano, en los 100 metros, libres, en los, panamericanos, de Río, en el 2007, entonces, este, ha sido mucho tiempo, de ser la mejor, de muchas nadadoras, que han querido ganarme, de muchísimos años, de, de tener que, que mantenerme, pero creo que la clave, ha sido realmente, que yo nunca he visto, hacia atrás, hacia cómo le voy, me voy a mantener, en, siendo la número uno, de México, siempre he visto, ahora, cómo va a ser la mejor, de Centroamérica, cómo va a llegar, estos, mil americanos, cómo va a llegar, a este mundial, cómo llego a los Juegos Olímpicos, ¿no? Tengo, dos Juegos Olímpicos, estoy entrenando, para mis terceros Juegos Olímpicos, y cada ciclo olímpico, ha sido, eh, durísimo, ha tenido, sus, obstáculos, pero, siempre salió de adelante, porque tengo una persistencia, que, que la verdad, es que es difícil, que me detengan, pero, eh, también he evolucionado, en mi forma de pensar, eh, no solo es, cómo me preparo mentalmente, sino, cómo, enfrentas esos retos, y esos obstáculos, y hoy en día, no voy sola, yo, yo le llamo mi camino a Tokio, como si fuera un tren, y este tren, de los 24 segundos, que es el tiempo que tengo que hacer, para llegar a Tokio, va, eh, no voy sola, voy con las personas, que están conmigo, y parte de esto, es la agencia de atletas MX, que, con la que he crecido, y con la que me he desarrollado, eh, durante ya muchos años, y que ha aprendido, a enfrentar cada obstáculo, de, en, en la manera, en la que se te enfrenta, el obstáculo, es decir, a veces es, este, entrenando más, a veces es mudándote de país, a veces es cambiando de entrenamiento, pero, hay muy pocos atletas, que vayan a los Olimpiados, que tú escuches que, pues es que eres flojo, o no, porque no di mi máximo esfuerzo, o algo así, yo creo que cualquier atleta, que va a las Olimpiadas, es disciplinado, da su máximo esfuerzo, es el mejor, tiene talento, pero, esos atletas, que realmente se separan de, de la media, los top, los mejores, son los que, se rodean de las personas adecuadas, y que saben cómo enfrentar, los momentos críticos, en su vida, y creo que eso, pues ha marcado, mi camino, en los dos ciclos olímpicos, que he enfrentado, para Londres, me fracturé, tres vértebras, para Río, este, me eché el, super paquete, en dar los 50 libres, que era, pues una prueba, que aquí en México, muchas veces no sé nada, porque es velocidad, porque, este, bueno, en México, muchas veces hacemos fondo, medio fondo, los 200, los 400, los 800, y, pues las pruebas de velocidad, habían estado sin, representando muchos años, en México, y yo dije, yo quiero ir, pero quiero ir, en los 50 metros libres, ¿no? Entonces, pues ha sido parte de, de los retos, que me, que me he puesto, y que nos hemos puesto, y cómo los he enfrentado, y hoy en día, el reto son los 24 segundos, rumbo a Tokio, y, y este, y pues, le estoy echando muchísimas ganas, para que este tren, no pare, ¿y qué le dices? ¿Cuál sería un mensaje, que le mandas a toda la comunidad universitaria, a toda la audiencia, y seguidores de mi programa, estamos en comunicación, toda la comunidad universitaria, por supuesto, de mi alma mater, la Universidad de Aná, que nunca se ven por vencidos, este, que, que luchen por sus sueños, pero sobre todo, y algo básico, y que te lo digo, como atleta, y, y no porque esté aquí, Clau, con nosotros, de Atletas MX, pero la verdad es que, este, he crecido, en cuanto a deportiva, personal, emocionalmente, desde que me dejo guiar, entonces, creo que siempre tener alguien, que te guíe en el camino correcto, que te regañe cuando es necesario, que te corrija, cuando es apropiado, y además, que te enseñe, no solo lo que vales, sino, que todos queremos, y todos tenemos un sueño, y como dice Clau, todos, todos quieren sponsors, y todo, pero, muchas veces, este, tiene mucho que ver, con lo que tú crees de ti, no lo que tú aceptas, este, de los demás, y, y la verdad es que yo aprendí, lo que valgo como atleta, como nadadora, y el impacto, que tengo en la sociedad, este, a partir de, de Atletas MX, porque, te das cuenta, que después, en Celaya, donde soy, en Guanajuato, pues, niños, jóvenes, te escriben en Instagram, te dicen, pues es que yo, veo todo lo que haces, y lo quiero hacer, papás que te escriben, y te dicen, pues es que mi hijo, quiso ser nadador por esto, entonces, muchas veces, no te das cuenta, de este impacto, que tienes social, la responsabilidad, la responsabilidad de ser, porque un atleta, como dice Clau, es un héroe, es, es alguien que, ha llevado al límite, sus capacidades, y al representar a México, al salir en la tele, al tener un café con Lili Marga, en TV4, en todo Guanajuato, al estar en las finales, de las Copas del Mundo, a nivel, este, mundial, los niños, los jóvenes, quieren ser como tú, y, y yo antes, a lo mejor, este, había muchas cosas, que no cuidaba, y que hoy en día, al saber, la responsabilidad, que tengo con mi país, pues sí, las cuido un poquito más, y, y la retribución, o sea, lo que tú ves, que, que, que impactas, te da mucho más, a veces, que una medalla, o un récord. Así es. Claro, Ruiz, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, me encantaría que hicieras lo propio, de mandar un mensaje, desde tu posición, de liderazgo, de emprendimiento, con, con tu agencia Atletas MX, y como experta, por supuesto, y que le vendrá muy bien tu mensaje, a todos mis colegas, del mundo de la comunicación, las relaciones públicas, el marketing, etcétera, etcétera, ¿qué les dices a todos estos profesionales, o la gente que está por derechada, este tipo de ámbitos? Pues, si puedes, en 20 segundos. En 20 segundos, que sepan los atletas, cuánto valen, y que las marcas les den su valor, con eso me quedo, y que los medios, también, no pierdan el valor, que tienen, y que les den, ese peso, a sus historias de éxito. Y muchas gracias, Carlos. Prevísimo, gracias a ustedes, Claudia Ruiz, directora de marketing, de medios, de relaciones públicas, y la directora general de Atletas MX, Lili Bañez, mucho éxito, felicidades a más, todo mi reconocimiento. Les mando, no abrazos, abrazadas. Ok. Saludos a tu público. Mucho éxito, felicidades, cuídense mucho, estamos en comunicación. Bye bye. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos.